Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los cambios vienen en todo, porque miren, ven, ven, este es el empaque tradicional de Calufe, de su café. Este es el empaque tradicional, nuestro patrocinador que vamos a tomar, ya lo tengo listo. Pero fíjense los cambios que está teniendo también Calufe. Miren nada más esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucho más claro, más minimalista, un hombre más pegajoso, más fuerte y por supuesto que agradecemos siempre a Calufe. ¿Por qué? Porque nos vamos juntos al café, ¿verdad Magda? Así es, ingeniero, y además, ¿qué crees? Pretexto perfecto para sacar las reliquias de la bisabuela. Saqué este dulcerito, que de verdad es de mi bisabuela, para mis dulces de Calufe. Así, así emocionada estoy el día de hoy con este espacio, ¿eh? Y acá, mira, nada más para que, para que veas, qué felicidad también de la bisabuela. La bisabuela, mis bombones, mis galletas, y ya le di uso, después de un siglo, yo creo, de que ha ido de generación en generación, hoy le encontré un uso, ¿eh? Así es que, pues, todos muy contentos porque tenemos estos productos de Calufe, pero también muy contentos porque ya vi que Esther se está comiendo su helado delicioso de Bulgarú, y no nos mandó por lo menos seis litros, ni nada, ¿verdad? Pero bueno, ahorita que nos platique todo esto. Oigan, estamos cambiando todo el esquema, el gusto, el giro, y además estrenando anfitriona, porque aquí está Magda Lomelí, su nueva anfitriona, que estará todos los jueves, y con estos cambios que traemos con charlas, con marcas, pero también con aliados, y con el gusto de que nos acompañen, nos visiten, y ustedes saben que vamos a tener este programa siempre en YouTube y en todas las redes sociales, algunos pedacitos para que vayan viendo. Pero bueno, vámonos de lleno, Magda, con nuestra invitada de hoy, cuéntanos quién es, de dónde viene, cómo salió, cuándo arrancó su franquicia, sufrió o no sufrió, cuéntanos todo, por favor. Bueno, pues María Esther Ortiz, en la pandemia justamente, y porque en su familia acostumbraban mucho el helado de yogurt, pero encontró como un área de oportunidad en los sabores, en la receta, y caseramente empezó a preparar para su familia helado. Y esto que empezó en la pandemia como algo para sus hijos, para ella, para su gusto, y para cuidar su cartera también de alguna manera, resultó en un producto maravilloso, resultó en una marca muy, muy linda, muy asequible, vamos a platicar más adelante de esto, y en un producto muy innovador, ingeniero, y aquí sí la experta de esta preparación, que no nos va a dar la receta secreta, pero nos va a contar la base de este yogurt, este, de Bulgarú, es María Esther, cuéntanos, María Esther, cómo, cómo, cómo nace todo esto de retomar esa tradición también de las abuelitas y de las mamás, de los que ya estamos pintando un poquito de canas. Así es, pues, este, pues todo nace en, en la casa, este, con mi familia, por nuestro gusto hacia el helado de yogurt, justamente en pandemia, buscando una opción más de, de, de ingreso, es cuando me, me animo a este, a este helado que yo preparaba, pues empezar a hacerlo. Entonces, pues, pues empecé como, como muchas, o como muchas historias, empecé vendiendo, así, enviando a domicilio, desde mi casa, este, uniéndome a, a todos los, este, los grupos de emprendedores locales, y este, y pues sí traté de darle, este, desde un principio ese enfoque y esa imagen, este, pues novedosa, ¿no? Porque, pues sí, sí quería, este, algo, algo bonito. Entonces, así fue como empecé, empecé a tener ventas, empecé, este, a enviar pedidos, ya, este, pues de ahí la, la misma venta y la misma, los mismos clientes me empezaban a, pues, exigir ya un establecimiento, porque, pues, muchos decían, no, es que, eh, el envío sale más caro que el producto, o es que ya me llegó un poco derretido, o cosas así. Entonces, pues, fue como nos animamos a, a iniciar con nuestra primer sucursal. De ahí, pues, en la, en la búsqueda de, de integrar más el menú, de hacerlo como más, acá en Tehuacán sí sufrimos la temporada de frío, este, entonces yo decía, pues, en frío, ¿qué voy a vender, no? Porque, pues, el helado, pues, ¿quién va a comprar? Entonces, fue cuando ya empezamos a meter café, el pancito, entonces ya tené, empezamos, empezó a crecer nuestro menú, ya teníamos más opciones, este, y así fue como, como nos animamos a, Empezar con el negocio, Esther. Oye, pero cuéntales a todos, ¿dónde estás? Porque dijiste en Tehuacán, pero está, a ver, ¿dónde está tu negocio? Este, pues, tenemos tres sucursales en Tehuacán, en la ciudad de Puebla, este, están en, ubicados en dos, en dos plazas comerciales y una cerca de un parque. Este. Pero es lo que quiero que escuchen, amigos, todos, fíjense, los que están acá, las que están acá con nosotros, emprendedoras, emprendedores, empresarios que van creciendo. En mero Tehuacán, Puebla, ¿enrancó, sí o no? ¿Arrancaste en Tehuacán, sí o no? Así es. De hecho, este, cuando yo abrí, bueno, cuando abrí ya el establecimiento que empecé a tener más ventas, que ya la gente iba al negocio, este, me tocó educar a las personas respecto a nuestros sabores. Porque llegaban y se asomaban a la vitrina y nos decían, ¿me das uno de chicle? Y yo decía, no, no es chicle, es espirulina. Y se quedaron así como que, ¿qué es espirulina? Y yo, es un alga. Ah, gracias. O llegaban y me decían, no, no, ese de este, de vainilla. No, pues no es vainilla, es este, leche dorada. Y ya empezaba a explicarle, ¿no? Y ya de esa explicación, pues ya se motivaba el cliente. Y pues sí nos tocó que, por ejemplo, clientes llevan a sus familias que no son de Tehuacán y les dicen, explícale, explícale de ese que tiene jengibre, el que, el que desinflama. Cuando, cuando empezamos, como fue pandemia, decía, ese es para el COVID. Entonces, este, pues ha sido muy padre porque ahora ya ves a la gente que ya, este, está muy familiar. Ahora digo, Tehuacán es chico, no es una ciudad tan grande y ya, este, la gente ya conoce, ya recomienda, se da cuenta, siente los beneficios. O sea, es un helado que, a lo mejor un fin de semana tú dices, ay, me compro un helado, ¿no? Estoy con la familia, un heladito. Pero este no, este tu mismo cuerpo te lo va pidiendo porque es un helado que sientes el beneficio desde, desde un principio. Entonces, tu cuerpo lo agradece. Oigan, me urge una aquí en la esquina de mi casa, porque a mí cada rato el cuerpo me pide helado y es mejor que sea un helado bastante razonable, bastante bueno y que para toda mi salud. Oye, de espirulina, Ester, ese no sabía que tienes un helado de alga espirulina. A ver, cuéntame un poco más sabores, a ver, cuéntanos a todos, por favor. Sí, el de carbón activado es como, el carbón activado es como ya un sello, ¿no?, de Bulgarú, que la gente ya también lo pide mucho y que sí ve los beneficios reales en el proceso digestivo y la inflamación. Cuéntanos bien de estos sabores porque son, a pesar de que sí tiene, por supuesto, una línea de más tradicionales, limón, fresa, fruta de temporada, todo esto que ella ha experimentado con estos sabores enfocados a la salud, sin colorantes, sin saborizantes, sin conservadores. O sea, tiene, tiene un productazo, Ester, y queremos tener muchas sucursales en el DF, pero en toda la República también, por supuesto. Sí, este, pues en realidad, los sabores están pensados en que cada ingrediente aporte un beneficio. O sea, nuestros sabores son a base de superalimentos, como dices, la espirulina, pues es, este, es energetizante, salta en proteína, tiene muchas vitaminas, muchos minerales, o sea, es un producto muy bueno, de hecho es de origen mexicano. Y, pues le da un color padre al helado, es azulito. Entonces, eso está padre porque realmente yo no necesito. Es un verde, ¿no? Sí, no necesito, este, pues agregar más cosas, o sea, el, el, el color es, es el que le da el, el alimento. Entonces, este, pues son colores, té, nuez, no son, este, tan encendidos como los tradicionales que ves, un turquesa brillante, ¿ves? Estos son más naturales, este, pero sí son reales, o sea, todos mis ingredientes son reales. Tengo uno que es de maca peruana, tengo uno que es de azaí. El azaí es, este, es una fruta que se, es del Amazonas, yo ya lo compro deshidratado. Entonces, tiene muchísimos aceites, la textura es así como, como aceitosa, pero, pero todos son aceites, este, bueno, son aceites saludables, es súper antioxidante. O sea, sí son, este, y pues igual aporta un color como moradito. Entonces, son, son, este, son ingredientes reales. El de carbón, pues ni se diga, ese es, este, realmente sientes la textura, de repente sientes arenita en tu helado, pero es el carbón que es realmente hecho de la, lo, es el de cáscara de coco. Ese tiene la, este, el beneficio de que es, esos cristalitos que te estás comiendo van a absorber, este, las toxinas en tu intestino. Entonces, es muy, muy, este, muy bueno. Todos son pensados en, este. Oye, Esther, pero a mí me, quiero que le platiques a todos los que nos están viendo. Amigos, vénganse para acá, porque ya vieron, reiniciamos y vámonos a tomar el café. Vamos al café para que sigamos platicando con Esther, que trae todo esto del tema aquí, de esta nueva franquicia vulgar. Creo que ahorita nos va a platicar de la franquicia, además, porque ese es el meollo, el asunto. Por supuesto que estamos muy inmersos y siempre platicaremos de franquicias. Pero estas ideas, estas recetas, hablar de superfoods o, bueno, superalimentos. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿De dónde, dónde viene, Esther? Bueno, eso es algo que creo que ustedes, este, no les había yo comentado. Justo antes de empezar con mi, con mi negocio. Bueno, yo me enfermé de, de una bacteria, o sea, algo raro, ¿no? Que a cualquiera nos puede pasar y en cualquier momento. O sea, fue una bacteria que me atacó, este, pasé por un largo proceso de análisis y estudios para poder llegar a, a lo que era la bacteria. O sea, en su momento pensábamos que era una enfermedad autoinmune y miles de cosas, ¿no? Ya que pasamos por todo este proceso de análisis y estudios. Yo, cuando yo llegué ya con un resultado, ya mi cuerpo había combatido la bacteria. O sea, mi cuerpo solito se curó. Entonces, pues, yo consumía la leche dorada, la espirulina. O sea, yo era, yo estaba en ese momento tan sana que algo que pudo haber sido, pues, fatal, no pasó a ser más que, pues, como un resfriado. Entonces, de ahí nace la idea de, a este lado, agregarle esos sabores. Padrísimo. Oye, Esther, pero también tienes que, por favor, decir que le ganas en lactobacilos a un producto chiquito de tapa roja, que anda con naranja, creo que anda por ahí, que ahora ya está diversión light, pero que tiene un aporte de lactobacilos de cuánto, niña, eso es en millones, pero ¿cuál es la cifra? Sí, este, nuestro helado, el chico que es de 100 gramos, tiene más de 30 millones de lactobacilos y probióticos. O sea, es este, el consumo periódico de nuestro helado sí aporta un beneficio, este, de una salud intestinal que, que pues es como que la base del sistema inmunológico. Cuando tú tienes un intestino sano, pues rara a la vez te entra un virus, una bacteria, este, tu cuerpo combate todo, todo eso. Entonces, pues es, es bueno, de hecho, el origen del kefir es de la región del Cáucaso, entre Europa y este, y Asia, y ese pueblo es muy longevo, o sea, hay adultos que a la fecha son de más de 100 años y tienen, este, una vida vital, o sea, no están como viejitos, es este, es un muy buen producto el kefir, de hecho, es este, es algo que todos deberíamos de consumir. Y eso estamos hablando del que es natural, o sea, digamos, solo la base, este, sin sabor, ¿no? Ya a esto le sumas los beneficios del carbón, de la espirulina, de la leche dorada, del azay, todo esto, pues ya tienes una bomba ahí de nutrientes y de, y de aportación para tu cuerpo, para tu salud, muy importante, con un sabor que realmente, pues es muy rico y que, 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 que rompe con el esquema de esta cantidad de azúcares que de repente estamos acostumbrados a, a consumir. Es más acidito, ¿verdad, Esther? Sí, su sabor es ácido, es bajo en, en azúcar, o sea, lo único que lo, que buscamos es como quitarle esa acidez y ya de ahí ya no, este, sobreendulzar el producto. Entonces, este, su sabor es, este, pues así a yogur, acidito, y este, pero es muy rico. De hecho, nosotros deberíamos buscar como el, el reducir nuestro umbral de azúcar, o sea, no estar acostumbrado a comer la comida. A veces los sustitutos de azúcares no son tan buenos como pensamos. Los edulcolorantes, este, la stevia. Hasta la stevia, ¿verdad? Que no es tan buena. Deja, incluso llegan a hacer a veces más daño o a lo mejor no te elevan la glucosa en la sangre, pero sí te lastiman otras cosas. Entonces, nada como reducir esa, esa sensación que tu cuerpo lo acostumbres a que una cosa dulce, pues ya no, ya no te agrade, ¿no? Entonces, porque pues realmente el cuerpo necesita glucosa, por eso la tenemos en la sangre. Pero ya cuando lo elevas, cuando llegas al exceso, pues es cuando empiezan los, los problemas. Imagínate comerte tres bolas de helado de bulgarú y sentirte ligero y saber que tu cuerpo está aprovechando nutrientes y no sentir que te cae ahí súper pesado el estómago porque es, 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 es muy ligero, ¿verdad? En calorías es muy bajito también, ¿no? No tiene grasa, de hecho, este, no, no contiene grasa y no contiene lactosa. Esa es la función de, del cultivo de bacterias. Estas bacterias, los nódulos de kefires, se alimentan de, de grasa y de lactosa de la leche. Entonces, es por eso que, que le quitan lo malo a la, a la leche. Tenemos un gran helado aquí, que además yo vi que trajo unas bolas, Esther se la está comiendo. Sí, que nos enseñe y nos explique. Nos ha invitado y nosotros ya vimos que además tiene esta maravilla de que es un producto que además no te hace daño, por el contrario, te fortalece, te ayuda al intestino, a tus proteínas, en fin, a muchísimas cosas me imagino que pueden ayudar y que, que delicia y además comete un, un rico postre como es este helado de búlgaro. Esther. Y aquí, ¿qué altes, cuál te estás comiendo, Esther? ¿De carbón? De carbón. Este es el de carbón y yo le agregué amaranto, coco tostado, que es buenísimo nuestro coco tostado. Es como que el más top, todo mundo le encanta, este, mango y fresa. ¿Nada más? Sí. No, mira, eh, ya está donde me hizo agua la boca aquí, Esther, vas a ver, vas a ver, Esther, no está que traer uno a la feria franquicias a ver cómo le haces. Oigan, fíjense que además tenemos esa gran noticia, pero para, antes de hablar de eso, vamos a entrarle de lleno un poco al tema de la franquicia, Esther. ¿En qué momento, yo sé que lo demás fue una decisión familiar, también lo comentaste por ahí con, con, pues, parte de tu familia? ¿En qué momento dices, vámonos por la franquicia? Y después de este proceso, lo que más quiero decirles que acabamos, va saliendo casi del horno, tiene poquito saliendo del congelador, pues, para, para usar más o menos los mismos términos. Este, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te sientes? ¿Cómo sientes el negocio? ¿Has avanzado y estás lista para este plan de expansión que viene, que viene con todo? ¿Cómo, cómo van las cosas, Esther? Sí, pues, este, pues, yo estoy muy emocionada, este, trabajando con, con Magda, este, echándole las ganas para, para empezar a hacer esto que en un principio era un sueño, pues, una realidad. Sí, desde un principio, cuando, cuando yo vi mi, mi imagen plasmada, o sea, mi idea, porque aparte fue todo así como que lo que yo pensé, lo que yo soñé, el diseño, el lugar, todo, cuando la vi plasmada, pues, yo desde un principio tuve la, esa idea de, de este, de replicarlo y de, y de franquiciarlo. De hecho, pues, no faltó el que me dijera, y, pero, ¿cómo, si apenas abriste o no sé? Porque realmente, pues, en ventas llevamos poquito tiempo, llevamos dos años. Entonces, este, pero yo decía, o sea, siempre he creído, es como que una filosofía mía, que, pues, las cosas hay que hacerlas cuando se pueden intentarlo, porque, pues, te quedas pensando, no sabes si lo vas a lograr, no lo vas a lograr, si va a ser posible o si no va a ser posible. Entonces, es mejor, este, no quedarse con las ganas de hacer las cosas. Uy, tres sucursales en dos años, ingeniero. Nacer en plena pandemia, este, con este producto que sí es muy disruptivo, que sí, como dice Esther, hubo que tener un poquito de una curva de aprendizaje, pero que ahora son clientes cautivos, que ya saben que los días que van a comer en familia y que son comilonas, van a Bulgarú por su helado de X sabor o X sabor para lo que necesiten completar, este, para poder regresar al recalentado el día siguiente. O sea, sí habla de un producto que tiene un gran potencial en el mercado y que ahora con las tendencias del nuevo consumidor, que está en dos, en dos extremos, ¿no? El que quiere apapacharse mucho con, este, dulce, chocolate, jarabes y esto, y el que está yéndose ya más a lo healthy, a lo fit, a los, este, superalimentos, macrofruits y todo este, todo esta tendencia que viene. Entonces, cae Bulgarú hoy en un momento extraordinario para el mercado pospandemia también. Totalmente, y además es una tendencia que se va a quedar, ¿no? Porque ya también creo que una muy buena cantidad de jóvenes ya, este, están muy conscientes de que tienen que cuidar y que seguir por esta línea. Esther, ya vamos a entrarle de lleno a platicar de la franquicia, pero cuéntame algo importante, además quiero mandar un saludo muy, muy fuerte a toda la gente de Fondo Morelos, a toda la gente que nos apoyó muchísimo, trabajamos, hicimos un gran equipo en la gira de franquicias de Morelos, allá en Cuernavaca, en el Centro Cultural Teopanzorco, estuvo increíble, y después la comida deliciosa, ¿a poco no, Esther? Sí. Nos apapacharon muchísimo, ahí también le quiero mandar un saludo a Rubén Cerda, que han tenido el gusto de verlo, un señorón de los restaurantes en Cuernavaca, pero también a Raúl Capitán, a Paco Garduño, a todo el equipo de Fondo Morelos que están, porque además nos avisaron hoy, una gran, gran noticia, a todos los que fueron a la gira de Morelos nos dieron una gran noticia, fíjense, el Fondo Morelos solamente está apoyando hasta el 25% de la inversión, y ahora van a apoyar hasta el 75% de la inversión para franquicias que se coloquen en Morelos, en cualquier parte del estado, topado a 2 millones de pesos de inversión, entonces está buenísimo, la verdad es que ya, si no vas a poner tu franquicia es porque realmente no tienes ganas de hacerlo y porque no quieres ser un empresario de este país, y necesitamos empresarios, hay que mover la economía de este país, y qué mejor que un convulgaró, pero para eso, Esther, ¿cómo te fue en una gira? Porque te vimos muy movidos, muy contentos, cuéntanos, por favor, cuéntale a la gente cómo te fue en la gira, así rápidamente. Pues fue mi primera experiencia, pero me dejó muy feliz, muy contenta, muy agradecida con el estado, o sea, se nota cuando se están haciendo bien las cosas, todo estuvo muy padre, fueron muy atentos, muy amables, todo muy bien, la gente se interesaba, después de que me escuchó, iban y preguntaban, ¿dónde están los helados? Cuando les conté un poco de mi historia, de cómo empezamos, y sí, hubo prospectos, y pues sí, que se animen, que acepten, que tomen esa oportunidad y que lo hagan, digo, es un producto bueno, saludable, que no van a vender algo malo para la gente, eso también. Y hay que aprovechar este fondo, hay que aprovechar este fondo, señores, el dinero en el banco, en el colchón, en la casa, en la cajita, no, hay que ponerlo a trabajar, hay que dar trabajo, hay que mover ese dinero para que se multiplique, para que las energías fluyan y no se estanquen, y hay que aprovechar este fondo Morelos para llevar Bulgarú, Morelos nos da como para 20 o más unidades. O sea, Morelos es mucho más que Cuernavaca, está Jutepec, está Jojutla, está Zapata, está Cuautla, está, bueno, hay lugares hermosos en todo el estado, y en cualquier parte del estado puedes poner hoy tu franquicia, y qué mejor que sea Bulgarú, ¿no? Cuéntanos de la franquicia, Esther, a ver, ya estamos llegando a la media, es momento de entrarle de lleno a la franquicia, ¿qué es o qué tiene o qué incluye hoy la franquicia de Bulgarú? Pues, bien lo dices, hoy es la mejor oportunidad que pueden tener para tener su Bulgarú, como madre de familia, como empresaria, como mujer, este, sí me enfoqué en que fuera algo accesible, en que dijeras, no, me voy a descapitalizar, no va a ser una superinversión, o sea, el precio está superbien, el hecho de que no cobramos regalías, este, de que es un producto novedoso, de que no, no tenemos una competencia directa, que digas, no, pues hay tres marcas iguales, o sea, hay helado de yogur, sí hay, en México, este, es un lujo para los mexicanos comerse un helado de yogur, esperas el dos por uno, o este, o pues. O que te sellen la tarjetita, o que no. La promoción, acá no, con nosotros va a ser algo que, que lo puedes, lo pueden, este, consumir cualquier día, a cualquier hora, este, es más, desayunarse un, un helado con, con fruta, eso está buenísimo, este, la imagen que nosotros le dimos, pues, está, este, todo el branding está, está muy padre, está, pues, trendy, en tendencia a lo natural, a lo sano. Fresco, muy fresco, ¿no? Muy fresco, así es, todo está pensado, pues, desde el uniforme, tiene sus detalles, hasta los rincones que, que vean ustedes en, en Bulgaru. Y es un lugar, puedes ir a tomar la foto, y subirla a Instagram, o sea. Instagrameable, o como le dicen ahora, Instagrameable, ¿no? Instagrameable, sí. Instagrameable. Oye, ¿cuánto cuesta un helado, en promedio, Esther, nada más, para que también se sigan animando más? ¿Cuánto cuesta un? Un helado chico, ya con toppings, cuesta 48 pesos. Es que está increíble eso, está increíble. Es un helado de 100 gramos, que en la competencia, es el tamaño mediano. Fíjense nada más, fíjense nada más. Y además, te está haciendo bien, te está haciendo bien a tu cuerpo, qué delicia. Esther, entiendo que tenemos, aquí Eric nos dice, qué gran concepto, una franquicia que promete mucho, promete, y ya está aquí, así es que, vénganse todos los que están oyendo, oigan, ¿están escuchando esto? Carly, Flores, excelente concepto, saludos Carly, si están escuchando, tráiganse a toda la gente, tráiganse, ahora sí, despierten a la mamá y al papá, para que vengan, ¿en qué tienen que invertir? Mira Eloy, nos dice, vulgar una gran oportunidad, a los inversionistas, muy bien Eloy, totalmente a co contigo. Charay, me muero por probarlos, ¿cuándo en Ciudad de México? Es lo que yo digo, ¿cuándo acá por las más verdes, me urge una en la esquina de mi casa? No, primero va el sur, ingeniero, porque primero va el sur, primero va el sur. Claro, nos dice por acá, excelente marca, muchísimos aplausos, mira, está moviéndose ya todo el Facebook. Cuéntanos una cosa, ay, que ya llegó Maricaro Ramos, Maricaro nos tenías con pendiente, ¿eh? Gracias. Gracias a toda la banda, Maricaro, gracias Maricaro a todos los que van a ir a la feria de franquicias, que vean a Vulgarú, Vulgarú va a estar en la feria, ahorita platicamos de eso, Maricaro en presupuesto nos va a recibir en la feria con mucho cariño y mucho gusto, y espero que nos tengan muchas sorpresas a todos los que vamos a la feria de franquicias este año. Esther, cuéntanos de los dos modelos que tenemos de franquicias, a ver, ¿cuáles son? Bueno, pues tenemos el que es solo heladería, ahí la inversión total estimada es de 529, ya con la cuota inicial de franquicia, equipamiento, adecuaciones al lugar, los primeros insumos, la capacitación, ya está ahí, este costeado todo, y para expandirnos hacia estados más lejanos, tenemos este, pues también el centro de producción, donde se les capacita, este, se arma el centro para producir el helado, para que lo fabriquen, y para que lo puedan este, pues distribuir hasta en 5 sucursales. Ok, entonces tenemos dos modelos, tenemos el primer modelo, a ver, ayúdanos Magda, a sintetizarlos para toda la gente que nos está viendo. Tenemos el modelo de heladería solamente, en donde nos, el suministro nos lo provee, María Esther, nos lo provee el corporativo de Bulgarú, que tiene un precio de, 529. Así es, y tenemos el de heladería más centro de producción, en donde puedes surtir hasta cinco heladerías propias, o de tu región, que te puedas juntar, este, en familia, y poner cinco sucursales en una región, y el centro de producción para surtirlas en lugares más lejanos de Atehuacán, no sé, el sureste o muy al norte, y que tengan también la oportunidad de probar estos helados de Bulgarú, que está en... 700 y por ahí. Menos de 800 mil pesos, señores, pero es una ganga, esto es una franquicia que está increíble, y además, deliciosa, y además, buena para tu salud, y además, quien no se come hoy en helado, y con los calores que están haciendo, bueno, yo no quiero uno, quiero dos, quiero tres, quiero cuatro, quiero muchos, quiero probar todos los sabores. Oye, Esther, a ver, estamos hoy en Tehuacán, estás en Puebla, ¿de qué ciudades deben de levantar ya la mano ya, para llevarse una franquicia tuya del modelo 1? ¿Hasta qué ciudades puedes llegar ahorita? Que tú les vayas a llevar el producto. Oaxaca, Morelos, Puebla Capital, Tlaxcala, Querétaro, Veracruz, sí tenemos varias opciones, Ciudad de México. Ah, ya no sé, yo. Sí, sí, yo dije, no quiero llegar a Ciudad de México. El infarto en este momento. Y Ciudad de México. Ah, qué bueno. Y Ciudad de México. Ya sabes, ya no somos defectuosos, acuérdate, ya no somos, ya no somos citadinos, ¿ok? Para todos mis amigos citadinos, que hoy vivieron una catástrofe allá afuera, espero que no les haya ido muy mal, imagínense que hubieran tenido en la esquina un helado de Bulgarú, se lo hubieran relajado más el día de hoy aquí en la Ciudad de México, que fue caótica y lo que le sigue, pero bueno, esperamos que las cosas... nuestras malteadas a base de helado son buenísimas, o sea, son casi 130 gramos de helado y 200 gramos de fruta, entonces te tomas una mateada y ya no desayunas o ya no comas o ya no cenas. No, 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 bueno, no, está maravilloso eso, ok. Porque lo puedes hacer en un smoothie, claro, ¿verdad? Sí. Con la fruta y tu helado y también vendes vasitos más grandes para que te lleves a tu casa, también hay esa opción, ¿está? El tamaño grande es de 400 gramos o un trodelado. Ok, ok. Qué delicia, qué delicia. Así es que amigos de todas estas ciudades aledañas de la zona de influencia de Tehuacán, pónganse las pilas, levanten la mano porque pueden tener ya su franquicia por menos de 600 mil pesos, con todo, con todo, incluye hasta inventario inicial, ¿verdad, Esther? Así es. Hasta el inventario inicial. Y de otras ciudades, no se nos achicopalen, no se preocupen, ¿por qué? Porque tenemos este modelo que incluye también ya ahí su centro de distribución para que ustedes mismos se puedan distribuir y abrir sus propias cinco tiendas en la zona. Claro que este modelo empieza con el centro de distribución en la tienda y luego vas creciendo con las otras, con franquicia. Ya te iremos platicando porque vale la pena y está. Increíble el producto, el modelo. Esther, ¿estás lista para la feria de franquicias? Ya estoy lista puestísima. Eso, también ya vi que por ahí. También ya está. Todo el equipo está listo. Toda la familia lista para venir a la FIF en el World Trade Center, señores, 9, 10 y 11 de junio nos vemos por allá. No se olviden de visitar el pabellón de franquicias innovadoras de Alcázar y Compañía, que este año está extraordinariamente de lujo, con marcas, con conceptos, con ofertas muy atractivas y sobre todo muy creativas, ¿no, Héctor? ¿Cómo ves tú? Sí, sí, la verdad es que muy creativas y para muestra este botón que tenemos aquí con nosotros el día de hoy, un botón que nos está mostrando toda la tendencia que hay actualmente con un producto que sin dejar de ser un postre, que todos amamos los postres. Bueno, por lo menos yo sí, con esta capacidad es un producto tan rico y tan delicioso y además que te hace bien. Esther, ¿un local de qué tamaño estamos buscando más o menos? Si alguien tiene también por ahí o ha visto un local bien puesto en una zona buena en cualquiera de los municipios aledaños, ¿de qué tamaño tú consideras? Sí, 50 metros, con un local de 50 metros ya con eso queda muy bonito y todo equipado. Y tenemos posibilidad de mesitas, sillitas para llevar, para sentarte ahí y tomar el helado. Y en Ciudad de México, Héctor, ahora que tenemos este permiso que por lo pronto no se va a revocar de poder poner sillitas y mesitas en tu banqueta inmediata a tu local, pues queda ampliados estos 50 metros con este espacio, unas 3, 4 mesitas. Entonces, está maravilloso. Señores inversionistas, traigan Bulgarú a México, empiecen en la Colonia del Valle, en San Ángel, ya luego pueden ir a Satélite y por allá. Y por allá está, está, está allá. Ya está, está allá. Es un mercado potencial muy amplio. Es un, es un, este, es un producto con el que muchas personas ya van a estar familiarizados con sabores, entonces, no va, no van a tener este, complicación de clientes. Oye, ¿en Puebla, en Puebla, en Puebla, en Puebla, ¿en dónde estás? Para que de una vez también la gente que, que ahorita se le está haciendo agua a la boca como yo allá en la ciudad de Puebla, vayan a probar tus helados. En Tehuacán, estamos en, en Tehuacán, Puebla. ¿Pero qué plazas, mi niña? Las plazas, ¿cómo se llaman tus tres sucursales? ¿Cómo las encontramos? Parque Hidalgo, parque famoso de acá de Tehuacán. Otra está en una plaza en Zona Alta y la tercera en Plaza El Paseo. Ahí, este, estamos, la teníamos en otra sucursal, esa sucursal es la primera. La teníamos en una placita que, te comenté alguna vez más, cuando nosotros iniciamos, pues iniciamos con la plaza, o sea, en obra negra, todo, todo así medio feíto. Y, pues, la plaza sigue igual. Entonces, pues, decidimos movernos y ya estamos por abrir en el centro comercial más grande de Tehuacán, es donde ya están las cadenas y todo eso. Oigan, todos los que van hacia Oaxaca tienen que pasar por Tehuacán a probar sus helados y a dejar sus datos porque se van a querer llevar la franquicia de donde vengan y a donde vayan. La verdad es que es una cosa deliciosa. Sí, Oaxaca es, es, es igual, padrísimo. Precioso, precioso Oaxaca, ¿no? Cuéntame una cosa, ¿qué tipo de franquiciataria o franquiciatario, qué perfil estamos buscando? ¿Quién te parece que es esa persona que si nos está escuchando hoy debería aún más levantar la mano, abrir orejas y ponerse rápido las pilas para acercarse con nosotros? Pues, alguien que se identifique con el, con el espíritu de, de la marca, ¿no? De nuestros valores que tenemos muy, muy bien marcados, que es, pues, la familia, que es la honestidad, el hecho de este, de que busquen este, un negocio sano, pero no nada más sano me refiero al producto, sino que sea algo, es, es, es un, un negocio bien noble. Este, lo que es el helado es, es padrísimo, este, tienes una utilidad, no tienes, este, no tienes mermas, este, es difícil que se te echa a perder, es, todo se puede procesar, utilizar, este, es fácil de operar. Entonces, si alguien está buscando en qué invertir sus ahorros para empezar a tener rendimientos, o si ya no quieres estar trabajando y tener un horario y quieres, este, tener un negocio, pues, qué mejor opción que, que Vulgarum. Muy bueno, por aquí nos comenta también alguien del gremio, que es Rubén Almanza, también una marca querida por nosotros, otro, otro, otro camino, también muy rico, y nos hace así, vamos a, a compartir espacios ahí en la FIF, Rubén, ya no estemos nerviosos, ya está casi listo. Jorge Sevilla, muchas gracias por tu comentario, por acá también nos dice Omar Nava, se ven buenísimos, ya quiero probarlos en la FIF, uy, no se va a poder, Maricarmen, no se puede dar, nos dijo claramente que no podíamos dar degustaciones, pero vamos a captar muchos inversionistas para que nos abran sucursales muy cerca de todas nuestras casas. Muy, muy cerca, muy, muy cerca. Sí, adelante, Esther. Pero nada más vino a acabarse mi helado, se lo acabó y ya se fue, con razón, interesado aquí en la... Con razón, tanto cariño de estar participando. Tan, 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 tan. Yo hubiera hecho lo mismo, pero tres veces. Miren nada más, qué famosa foto, estamos viendo aquí en el lanzamiento oficial de Vulgarú, en el Fondo Morelos, allá en la gira de franquicias Morelos 2022. Además, le dieron ahí su patadita y toda la cosa a Esther de la buena suerte, en parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo. Y bueno, pues, este, buena foto ahí. Y recordar es volver a vivir, mira qué bonitas fotos. Sí, qué linda foto. No, no la habían enseñado esas, Cris, buenas fotos. Todos, qué padres están. Felicidades ahí. Sí. Mira nada más. ¿Cómo te sentiste en ese momento, Esther? Cuéntanos rápido. Pues bien nerviosa. Yo dije, ay, no, no pasa nada. Y ya estando ahí arriba dije, ay, ya empezó a dar nervios y se me quebró la voz y todo. Pero ya después ya muy, este, muy, muy bien. Contenta. Sí, contenta. Sí, ya que... Y sorprendida, ¿verdad? Que teníamos una grasa sorpresa. Sí. Así es. No esperaba, no esperaba su lanzamiento oficial en ese foro tan bonito. Ajá. ¿Eh? Sí. A ver también. Si te haya gustado mucho, te haya dado sorpresa. Vamos a hacer un jueguito nuevo, porque estamos en programa nuevo, ¿sabías, Esther? Esta es, estamos en programa nuevo. Obviamente ya nuestra nueva anteriore, una de estos programas de todos los jueves es Magda Lomelí. Asustado, Magda. A ver, con la grasa sorpresa de que pues ya también, aparte de que estaba un poco aburrida y no hacía muchas cosas, ahora tiene a su cargo también la comercializadora de franquicias Top Franchise, con lo cual estamos muy contentos con Magda. pregustaciones de dos sentidos, si se puede, dice, pero bueno. Vamos, el tema importante aquí es, te vamos a hacer tres, cuatro preguntitas con unas palabras y tienes que contestar rápidamente lo primero que te llegue a la mente. ¿Estamos de acuerdo, Esther? ¿Estás lista? A ver si no lo pruebo. No, no vamos a reprobar. ¿Sabor favorito? Azaí. Ay, yo quiero azaí, entonces quiero probar. Ok. ¿Franquicia? Inversión. Ok. Cinco años. Todo México. Venga. Eso. Bravo. Aplauso, aplauso. Bien, 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 sí. Acá está de tres de tres, puro diez. No hay aquí, no se califica nada. Estamos a unos minutitos de avanzar a, pues, a otra, a otro día. Aquí tenemos a Francisco Javier González. Felicidades por esta nota. Gracias por la María invitada. Muchas gracias, Javier. Aquí estamos muy contentos con nuestra invitada del día de hoy. También estamos aquí a aplausos, Alejandro, Arceo. Gracias. Vamos a la fe de franquicias. Faltan unos días. Tenemos este perfil que, pues, queremos que se enamore de la marca. Ya vimos las principales ciudades. Entonces, más o menos estamos en un local de 50 metros para la franquicia base. Ya vimos que está una inversión menos de 600 mil pesos ya con todo. ¿Qué le dirías hoy, Esther? Digo, fíjense nada más en esto que nos platicaba en su historia, ¿no? Pandemia. Hay que echarle ganas, mover la economía. Yo sé hacer helados. Me encantan. Tengo esta historia. Sabores. Pongo mi negocio. Y ahora ya tengo un modelo que no solo tengo ya mis tres sucursales, sino además estoy empezando a buscar otros mercados y expandirlo bajo el esquema de franquicia. Y hay muchísima gente que tiene mucho miedo, Esther, de dar un pequeño paso o un paso tan importante como el que has dado. ¿Qué les dices hoy como emprendedora, como empresaria, como dijiste tú, como madre de familia? En fin, como con todas esas cachuchas que seguramente tienes. Y que a pasar de todo eso, sigues avanzando. Y no solo eso, tienes la mira puesta en cinco años en todo México, lo cual me encantó. ¿Qué les dices? Pues, les puedo decir que realmente a veces nuestros límites, uno solo no los ponemos. O sea, cualquier persona es capaz de lograr lo que se proponga sin miedo, sin límites y con honestidad. O sea, hace un rato precisamente estaba leyendo una reseña de un libro y este escritor dice que hay veces, o sea, así en resumen, hay veces que piensas tanto las cosas y es lo que más te limita el pensarlo en lugar de hacerlo. Entonces, pues, hacer las cosas realidad y sin miedo digo realmente yo siento que en esta vida todo es ganancia y pues nada como intentarlo, ¿no? Lo que sea. No siempre va a salir, no sé, no siempre es fácil, siempre hay complicaciones, pero pues es lo padre de hacer las cosas, ¿no? De lograrlas. Así es, así es, y mira, que Esther, emprendedora, madre de familia, hace producción los jueves y está con nosotros hoy y se dio por lo menos dos cucharaditas de gusto de tu helado, te pudiste comer las tres sucursales. ¿Cómo no se va a poder, ingeniero? Claro que se puede, claro que se puede. Podemos las mujeres, podemos los jóvenes, podemos los hombres, podemos todos, siempre que nos pongamos esa meta muy clara. Tienes el fondo, tienes los recursos para invertir, invierte en una franquicia segura, en una franquicia novedosa, creativa y con una inversión bastante, bastante razonable en donde, ¿cuándo estamos calculando el retorno de inversión, Esther? En 18 meses. Que también es un tiempo buenísimo, está en un parámetro muy, muy razonable. Entonces, si estás en Morelos, nos estás escuchando, si conoces a alguien por allá, que se acerque a fondo Morelos, que abran las primeras sucursales, que aprovechen este apoyo y este incentivo que además están dando para el gremio de las franquicias y que no cualquier gobierno estatal tiene ni siquiera fondos para apoyar el emprendimiento. Entonces, corran la voz, si no están en Morelos, saquen el dinero de la alcancía de la cuenta de ahorro y apuesten a una marca como lo es Pulgarú. ¿Cómo ves, Esther? ¿Sí o no? ¿Que apuesten o que no apuesten? Sí, pues no es apuesta, es una seguridad, una certeza. Eso, es el bajo riesgo, es el bajo riesgo, ¿no? Oigan, faltan 10 minutitos y me están diciendo en este momento, miren, que yo sé que este no es, este, pero es una cordobesa, es un cordobeso delicioso. Ok, sí. Muy bien, muy contentos y se van a llevar la franquicia de Pulgarú al lugar de origen de donde ustedes vayan, de donde ustedes surjan, que espero que sea en la del valle, pero también en satélite y lo más verde, porque queremos tener nuestra franquicia por acá. Yo lo digo por la oficina, yo lo digo por la empresa, ingeniero, para que todos los colaboradores de Alcázar y compañía podamos ir y degustar un heladito después de comer o algo, no lo digo por mí nada más. Mucho, Alejandro, nos dice aquí mucho futuro para esta franquicia, con Esther al frente, excelente, muy bien. Además, con ese espíritu emprendedor, con esa alegría, gran franquicia, ya quiero probarlos, ya somos varios, dice Cris por ahí, Cris Ramírez, gracias Cris, qué bueno que nos estén haciendo todos estos mensajes. Entonces, oigan amigos, les está gustando la charla, les gusta, tenemos esta Dima, vámonos al café, vámonos al café, y este café se lo van a poder tomar con nosotros todos los jueves, ¿verdad Magda? ¿Cómo está todo el tiempo? Platícales. Vamos a estar todos los jueves de 7 a 8, la próxima semana, un en vivo desde la FIF, no se lo pueden perder, si no van a poder asistir o no nos van a poder acompañar presencialmente, vamos a hacerles un recorrido de nuestro stand, de las marcas que van a estar con nosotros, vamos a platicar con ellos, vamos a dar un paneo por ahí para que nos acompañen a la distancia los que no puedan volar o venir a esta Ciudad de México, después pues sorpresas, marcas, aliados, soluciones, que traemos aliados muy interesantes también para toda nuestra comunidad, ya vamos a platicar al respecto más adelante, ahorita enfocadísimos a la FIF, y posterior, y seguimos ingeniero con eventos, y nos vamos a Guadalajara, y nos vamos a Monterrey, en el Inter estamos acomodando agendas para tener otras giras, como Gira Morelos, este, entonces realmente, pues va a haber mucho, mucho material, mucha información interesante, aquí, en este espacio de Alcafé, con Alcázar y compañía, y Calufe, todos los jueves, de 7, de 7 a 8 de la noche, y nos vamos a Monterrey, nos vamos a Monterrey, 19 y 20 de agosto, nos vamos a Guadalajara, 2 y 3 de septiembre, las giras de franquicias, se las vamos comunicando conforme vayamos cerrando estas agendas, hay varias que están ya tomando forma. Cocinándose, se están cocinando, ya a punto de tener ahí listas unas sorpresotas que tenemos, ¿verdad, Magda? Claro, ingeniero, y esto, pues, derivado también de las gratas experiencias que han sido Navajoa y Morelos, la verdad, esto nos impulsa también a nosotros aquí en Alcázar a seguir buscando estos espacios, estos foros, también traemos por ahí muchas marcas que se están cocinando, entonces este año va a ser un año de muchas, muchas sorpresas, y entre ellas, pues, Bulgaru, ya vamos a tener otras marcas que también están saliditas, o del horno, o del, o de la, ¿cómo decías tú? De la nevera también, y las vamos a ir presentando por acá. Por aquí nos dice Ana Sánchez Muñoz, gran inspiración, me muero por probarlos. No, pues, vamos a hacer ahí una cooperacha entre familia, entre amigos, búsquense un par de socios, la verdad es que los precios, por aquí los íbamos, íbamos a publicar, este, vamos a publicarlos de nuevo, tenemos el modelo de franquicia, heladería, en donde Bulgaru nos va a surtir todos los insumos, que está exactamente en, ya lo tengo aquí, en 529 mil pesos, sin regalías, contrato a cinco años, con 18 meses para retorno de inversión, y tenemos heladería más centro de producción, que nos da capacidad para surtir hasta cinco sucursales, en 783 mil pesos, inversión total. Entonces, digo, ni más que decir. ¿Qué más quiere la gente? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quieren? Señores, ya son menos de 530 mil pesos, mira, yo estaba yéndome todavía un poco más arriba, menos de 530 mil pesos puedes tener tu franquicia, y además una franquicia que le hace bien a la gente. ¿Por qué? Porque los haces que disfruten un helado, pero además ellos están haciéndole bien a su cuerpo, con una serie de productos que están basados en superfoods, y que hoy necesitamos. Imagínense, como bien nos decía Esther, que además de comer, tu intestino está limpio, está, bueno, ¿qué más quieres? Tu estómago desinflamado, no vas a comer ahora sí sin ningún tipo de restricción, y muy contento. Esther, dos minutitos más para que te despidas, para que invites a la feria, para que nos digas lo que quieras de tu negocio. Venga, dos minutitos. Pues nada, muchas gracias, agradecer el espacio, todo lo que me han brindado ustedes, todo el conocimiento, cómo hemos ido avanzando, pues invitar a los inversionistas, a las personas que nos están viendo, que no pierdan la oportunidad, o sea, realmente es algo bueno, o sea, es una buena inversión, es su oportunidad. Aquellas personas que buscan una franquicia, yo como, pues como, siempre, siempre mi sueño fue tener una franquicia, ¿no? Es como algo que la gente, entonces, este, este es algo que puede ser real, o sea, que no va a ser tan excesivo el costo, este, las regalías, todo eso, o sea, es algo real que les puede, este, pues aportar, aportar mucho a su economía, entonces, pues que se animen, que se, que se animen y que se den esa oportunidad. Venga, y además, eres nuestra madrina, así es que para este nuevo formato y este nuevo lanzamiento de programa que estamos teniendo, Al Café. Así es que danos la patadita, pues si quieres empieza con Magda, y yo ahorita corro. Sí, danos una patadita porque es nueva etapa, nueva imagen, nuevo mes, nuevo semestre, nuevo todo, mi niña, entonces, patadita de la buena suerte recibida. Sí. Ahora dale, más, más fuertecita al ingeniero. Sí. Hasta allá, Sebastián. Hasta allá, hasta acá ya llegó. Bueno, muy contentos de tenerte con nosotros, muy contentos de, de ser parte de, de, pues del crecimiento y de, de la, de, de lo que se, ya se está concretando para Bulgarú, sin bajar la guardia con tus tres sucursales y, pues, a seguir chambeando con lo poco que tenemos aquí en el escritorio de marcas, de, de inversionistas, de comercialización, de colocación, pero si quieren, necesitan más información, quieren entender mejor el concepto, acuérdense, Marieter va a estar ahí en el stand de Alcázar y Compañía que está imperdible, con una excelente ubicación, pueden platicar con ella personalmente, afinar, aclarar dudas y ahí nos va a poder estar atendiendo con, con toda la camiseta de Bulgarú, pues, bien puesta. Así es, ahí nos vamos a estar viendo, ahí voy a recibir sus, sus, este, sus solicitudes para que firmemos y ya, lo hagamos. Ok. Muy bien, que tengas muy buena mano en nuestro nuevo programa, estamos muy, muy contentos. Vámonos al café con Bulgarú esta tarde y además, señores, nos vemos el próximo jueves o viernes o sábado o los tres días en la Feria de Franquicias, recuerden Alcázar y Compañía, están 610, les va a encantar. Visiten toda la feria, conózcanla, pero luego se regresan con nosotros porque realmente nosotros les vamos a ayudar a escoger cuál es la franquicia que más les conviene y los vamos realmente a ayudar a estructurarse para que su franquicia, su negocio, se prepare para crecer. Se nos fue como café, como agua y además como helado la charla de hoy. Muchas, muchas gracias Esther, Magda, me siento muy contento de que vamos a compartir este espacio a partir de ahora. Gracias, yo también estoy contenta. Y espero que nos vaya súper, les gustó, inviten a sus amigos, conozcan estas franquicias, den el paso, dense la oportunidad, hay que invertir, hay que mover la economía de este país y la economía real, la economía doméstica se mueve, se mueve con las franquicias y se mueve bien. Gracias a todos. Y por acá el último comentario, tenemos a Jorge Artista, otra marca recién salidita, este desde Monterrey, que también va a estar con nosotros la próxima semana, 9, 10 y 11 de junio en el World Trade Center. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Ya viene también tu espacio para platicar sobre tu modelo de negocio, sobre tu franquicia. Te digo, ingeniero, tenemos para el calendario lleno este año. Bendito sea Dios. Bendito Dios. Gracias a todos. Diviértanse, cuídense. Por favor, tómense un cafecito. Tomen, cómense un buen helado y disfruten, por favor. Nos vemos en ocho días. En la franquicia de México, la más importante en Latinoamérica. Así es. Y Maricarmen Ramos nos dice, éxito vulgarú. Y por último, Jorge, muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos también. Va a haber muchas pataditas en la EFIF. Eso está increíble. Y de aquí, lo que resta del año, ingeniero, espero que tengas una buena dotación de café, galletas, bombones y dulces, porque vamos a necesitarlo. Venga. Y gracias a Lu y gracias a su equipo que me hizo llegar esta dotación a mí también. A mérito sacar el dulcero de la bisabuela. Ya le encontré un uso después de estar por años ahí en la vitrinita. Muchas gracias por mis dulces, mis bombones, mis galletas. Y, señores, pues nos vemos el próximo jueves de siete a ocho de la noche, por aquí, en este espacio, en directo desde la FIF. Gracias. Gracias a ti, mi niña. Gracias.